Ahí vayamos, ¿saben por qué? Porque creímos que las esquinas eran súper fáciles y no. Hay que ponerla de frente para que ya coja la de las esquinas. Porque me dio durísimo con él así. No, no, no. Hay que presionar así. Como esa chiquita que la tenía muy cortica para acá y yo la estaba acortando. Pero hoy me dijiste eso, está delante. Lo bueno que escucharon. Con el marcador empatado en 1-1, se preparan por los rojos, Freddy Harrell. Y por los azules, luchador. Atletas, listos en 3, 2, 1. Empiezan a balancearse. Freddy agarra el primer tótem, luchador también. Ambos lo colocan. Luchador ya tiene el segundo. Intenta colocarlo, Freddy está en lo mismo. Freddy lo consiguió, el luchador todavía no consigue. Freddy Harrell va por el tercero. Está en su lugar. Luchador puso el segundo. Luchador tiene el tercero también. Le ha costado colocarlo. Freddy va por ubicar el cuarto. Freddy tiene 4, luchador 3. Luchador agarra el cuarto. No ubica. Dos más para cada uno de ellos. Freddy tiene ya el quinto en su lugar. Luchador lo tiene en la mano y lo ubica. Freddy ubica el sexto. Y gana esta ronda. El marcador ahora es 2-1 para famosos. Hay que voltearlo. Hay que voltearlo. Mire, él estaba de espalda muchas veces y no alcanzó. Si ya falló una, volteó. Hay algo, hay algo, hay algo importante, hay algo importante y es, si cuando, por ejemplo, un chatubo de espalda y yo le dije izquierda, izquierda, y lo cogió la izquierda, entonces, porque tal vez no nos dio para voltear, entonces, y él no está viendo. Yo creo que hay que ir casi a la velocidad del péndulo para ser más precisos. O sea, casi que hay que calcular a qué velocidad va, tú corres, te pegas el pique al otro lado, para que tengas el tiempo suficiente con precisión llevarlo así. Hay que correr con el péndulo. Sí, ustedes lo saben. Y se comprueba que muchas de espaldas se giran tantito. Sí, yo me iré tan bien. Yo voy así, porque veo un giro. Y usted no se tiene que estar moviendo. Exacto. 2-1 para famosos. Juego por recompensa. Una visita a la cascada con picnic incluido. Segunda ronda femenina. Viviana se prepara por los famosos Bárbara Palacios en su segundo día de participación. Y por los contendientes, Viviana. Atletas listas en 3, 2, 1. Se van acercando a primer tótem. Lo agarra Viviana. Bárbara tiene también el primer tótem en sus manos. Viviana ya va a colocarlo. Y lo pone en su sitio. Bárbara también tiene el primero en su lugar. Ambas tienen ya dos tótem en su lugar. Viviana agarra el tercero. Pero cae. Lo agarra en el aire y no alcanza a ubicarlo. Viviana tiene tres. Ubica el cuarto. Bárbara agarra el tercero. Y cuesta agarrar el quinto. Bárbara tiene ya el tercero también. Viviana ubica un tótem más. Bárbara tiene tres por delante. Pero le está costando a sus asistentes llevarla con eficacia. ¿Dónde están los tótems? Viviana tiene uno más. El último en su mano. Lo ubica. Lo ubica y gana esta ronda. Y empata el marcador. 2-2.